hola qué onda todo súper bien y vos qué tal acá contentos de poder conversar un ratito con voz y con darle que ahorita se va conectando qué onda darle cómo vas todo bien qué tal su jornada agotadora pero ya estamos en casa ya estamos hablando con ustedes así que hasta mejor el día oye todo bien tranquilo trabajando y de todo pero bien buenísimo me encantaría que pudiéramos conversar un poco sobre sobre ustedes para comenzar ambos forman parte del colectivo la mosca azul y también son personas que están escribiendo que al menos yo conozco relatos textos minificios de ustedes y bueno hemos tenido la oportunidad de estar ahí y platicar también en algunas ocasiones así que qué ondas comencemos por por quién es de erling de león quién es janet cruz conocida como jim comienza en ahí quien quiera hay ok soy ganar cruz vivo en san salvador me gusta escribir es difícil decir yo no me considero una escritora porque escritor es borges y de ahí pues ya veré he tenido el chance de estar en antologías como el territorio de el territorio de que escribimos que escribimos con el taller palabra y obra también he estado en las en la soledad de los errantes con mis compañeros de la mosca azul y el último fue a la buena de dios aunque tengo todas las intenciones de tener una colección de cuentos que sean todos míos las intenciones se han quedado hasta ahí porque la vida está pasando con todos los poderes ahorita todo está bien pero sí creo que ahorita en particular estoy en pausa no por voluntad propia pero sí porque mi modo pero de ahí pues pues eso esa soy yo ánimo y toda mi buena vibra para que vayas concluyendo poco a poco tu proyecto hay muchísimas gracias bueno yo soy darlín de león también vivo en san salvador me gusta mucho la lectura también me gusta escribir y creo que con jim hemos llevado un camino bastante cercano porque nos encontramos en precisamente en ese taller yo la conocí en el de palabra y obra creo que había estado un poco antes participando con ellos y de ahí emprendimos con junto con oscar y con y con hubo también un camino más más colectivo digamos vea y ahora creo que estamos nosotros en el momento en el que ya vamos con nuestras propias con nuestros propios libros sí sí buenísimo pero como es que ustedes se conocen porque o sea yo sé que jim tiene una carrera vos te dedicas a otra cosa totalmente distinta y voy yo los conocí a ustedes precisamente por ese por el territorio del ciprés me entusiasmé bastante pues porque era un sello de índole y susana reyes estaba detrás de ese proyecto también y bueno así fue así mi experiencia fue que si los conocí y ya pues comenzamos a platicar ya nos vimos en un par de lugares pero cómo es que ustedes logran conocerse desde que desde cuándo es de bachillerato o algo que conocen desde niños cómo es que surgió esto cómo es que llegó a formar al final este colectivo pues nos conocimos allí en el taller no bueno creo que creo que con oscar coincidimos en esa convocatoria del taller entonces y cuándo fue y dónde fue creo que para que fue en la biblioteca de la uca no es el que yo te hablo fue en la en la casa tomada en el centro cultural de españa no sé si habrá sido el año 2000 14 2015 no lo recuerdo muy bien ahora pero coincidimos con oscar y luego de ese proceso digamos o de ese taller susana ya conocía a otra gente que estaba escribiendo cuento narrativa que habían estado con ella en procesos previos y eso hizo hizo una especie de convocatoria digamos así la agente específica y creo que en la primera ya habría llegado unas 12 personas y la susana ya planteó como miren este traigan sus trabajos revisemos los talleremos este empecemos en esta dinámica de dar a conocer lo que estás haciendo que los demás lo lean y someterte al escrutinio y a veces al a a la crítica a la crítica del 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 otro del del que te lee entonces para para mí fue como mi primera experiencia de llegar con algo y decirme aquí esta vez despedácenlo y creo que así empezó eso pero 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 viejo vos nunca tuviste antes es iniciar esa iniciativa de escribir o o realmente como algo que hasta allá después viste vos esa onda y dijiste a pues ayer como no yo 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 escribía yo escribía más que todo poesía y hay algún par de cuentos también porque me me gustaba como replicar lo que hoy yo leía algo y ya sé yo puedo escribir algo de lo que yo he visto lo que yo he vivido de una forma similar entonces yo ya lo venía haciendo y creo que mi inquietud de 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 participar en este en este taller yo había participado antes con la como una señora de apellido handal que no recuerdo bien todo su nombre pero entonces pero aquí como como que con la susana era una dinámica diferente de ver a está bien le gusta le gusta leer le gusta experimentar con la creación narrativa poética etcétera experimentar pero pensé que iba a decir experimentar con psicodélicos no en ese en ese taller no pero en ese taller no pero en ese taller entonces ahí no dice derri me llega me llega pero entonces era como bueno pero entonces que más vea sigamos y emprendamos un proceso y creo que eso fue algo bonito porque normalmente vos vas a un taller este recibir y cierta instrucción ciertas lecturas que tienes que hacer y ciertos ejercicios y se acabó ya hasta que se presenta otra oportunidad para poder este tallerear con con otra persona y y listo pero pero aquí como que la susana logró como engranar algo como decir hagamos de esto algo un poco más permanente sí y ahí y voy y ahí nos conocimos justamente yo confirmo todo lo que dice derri yo empecé en 2013 en el taller de susana era un taller de escritura creativa y era como la primera generación por decirlo así y ya después fue que él es la naturaleza de los talleres que empiezan con mucha gente y terminan sólo con tres pelones entonces así en esta naturaleza fue lo que dice derri en lo de la convocatoria se unieron digamos varias generaciones y fue ahí que ya esta dinámica de susana como explica derri en funciona súper bien porque susana nunca 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 es como esto debe ser así esto otro debe ser así ser dogmática no es lo suyo sino que es como ella se fija no sé exactamente dónde está su truco porque ella es maravillosa pero si es como te ayuda a mejorar la calidad de tu cuento sin embargo el que toma las decisiones y esa es toda la naturaleza de esos talleres con susana que como dice derri en uno lleva su texto y era como destrozando pero también era bonito porque el cuento tenía que explicarse sólo si el cuento no se explica sólo lo que uno como escritor esté ahí o escribano lo que sea estés ahí tratando de justificarlo eso está extra porque susana nos decía cuando alguien agarre un libro donde está un cuento de ustedes usted no va a estar ahí detrás explicando sus motivos para que el cuento esté escrito de ese modo el cuento tiene que explicarse sólo y esa era la intención que se fueran explicando que el cuento se defendiera solito y a la hora de las ediciones o las recomendaciones o las sugerencias de los compañeros eran esos justamente sugerencias pero quien tomaba la última decisión era el autor y en ese sentido siempre me ha gustado eso ya luego la pregunta era cómo nos conocimos pues en los talleres pero también porque había afinidad era como que nos caíamos bien y de pronto me acuerdo de él en que empezamos un mini club de lectura slash análisis y empezamos a analizar juntos el viejo y el mar de Hemingway que es una madre ajá y hablar de poemas y a retarnos de escribir yo no, yo no, no soy, no escribo poemas lo intento y me quedan todos chistosos que esos son sólo para mí son secretos pero sí es como la idea era irnos retando no perder la la el impulso porque ya habíamos parece entonces ya era dos mil dieciocho si no mal me acuerdo y ya habíamos publicado el territorio del ciprés con los del taller pero el taller se había acabado y nosotros no queríamos que se acabara ese compañerismo ese impulso empezamos a pues lo que les cuento lo de la el viejo y el mar y luego fue que se nos unieron hugo y yo hola hola ya me déjame me oís oh i'm sorry sigo aquí si ya 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 todo bien ok decía que no queríamos perder el impulso después de publicar el territorio del ciprés terminamos juntándonos por afinidad derling hugo oscar y yo y pues ahí empezó todo nos reuníamos para retarnos para enseñarnos los cuentos para darnos sugerencias y lo chistoso es que nos perdón nos gustaba decirnos que es que eran es que son bien groseros pero está bien dígalo no groseros en el sentido de que esto no sirve pero era un esto no sirve seguido de una crítica constructiva entonces el taller seguía funcionando pero ahora ya de pronto éramos un colectivo y pues así empezamos y ahí estamos ahorita pues lo último fue la soledad de los errantes y ahí vamos ya ya y cómo es que trabaja este colectivo o sea ya hablamos de la soledad de los errantes a la buena de dios y pues es como un ejercicio de también como que de ir ficcionando pero ficcionando a partir de algún caso que ustedes escucharon cómo funciona cómo trabaja el colectivo mosca azul eh bueno inicialmente para la soledad de los errantes perdón que creo que dije que el último era la soledad no el último es a la buena de dios la soledad de los errantes fue la primera antología de cuentos que publicamos sorry la mosca azul y lo hicimos en alianza con educo que es una ong en el salvador eh todo empezó porque hugo es periodista hugo tuvo la fue a una conferencia de prensa encontró un caso y era de desplazamiento forzado por violencia desplazamiento interno y fue como que esto es algo que necesitamos hablarlo más y nos reunimos con educo eh se propuso y así empezó todo fuimos escribiendo los cuentos a partir de unas entrevistas que se hicieron a víctimas de este desplazamiento forzado y al final aunque todos los cuentos sean ficción porque no son testimonios están basados en entrevistas están basados en testimonios están basados en cosas que sí pasaron y la intención para nosotros era que si este problema tenía aunque sea un poquito más de visibilidad con nuestro trabajo pues estábamos ganando es correcto fíjate que oscar y hugo son periodistas cierto entonces estos bichos andan como bastante metidos en lo que acontece en el día a día en el país andan en la juega andan en la jugada y filtran de una forma bien especial a los periodistas la realidad cada uno tiene su forma de hacerlo pero pero yo creo que el periodista está se mete un montón en temas que son que nos atañen y que son bien dolorosos para nuestra sociedad entonces y hugo especialmente tiene una visión bien especial verdad entonces eh la dinámica de la mosca azul era como es mira nos reunimos en el Mr. Donut y traemos nuestros trabajos y bueno somos amigos hablamos de cualquier cosa nos quejamos del país como cuando te reunís con tu con tus con tus afines verdad te hablas casi de las mismas cosas de los mismos dolores entonces este era un tema que venía rondando las las conversaciones de la mosca azul y cuando hugo participó en este evento que menciona allí se le prendió el foco y dijo hey necesitamos hablar de esto verdad entonces hicimos hicimos un ejercicio individual como mosca azul y dijimos porque en el en el en lo que hugo traía la información de esa convención no sea lo que fue una conferencia de prensa venían unas historias entonces nos dimos a la tarea de escribir una ficción cada uno basada en alguna historia que estuviese relacionada con con el tema de desplazamiento interno vea forzado por violencia entonces cuando cuando lo comenzamos a tallerear y y vimos lo que lo que teníamos pues surgió la idea de plantearle el proyecto a duco que era como en ese momento la la ONG que le estaba dando bien duro al tema de desplazamiento porque era algo que estaba ocurriendo de una forma bien bien heavy en el país y que pues el gobierno no tenía ni ni presupuesto ni institución y y se hacía de los opachos y eran estas instituciones y la uca y otras las que estaban diciendo y miren esto está pasando y alguien le dice a alguien una persona alguna en una comunidad de una colonia te vas ya te vas hoy no me importa para dónde no me importa cómo pero te vas o te vas a morir y entonces así es como funcionó y planteamos un proyecto y empezamos a a tener esta conversación con la gente de duco que al final tuvo como resultado el libro publicación y y súper bonita porque esta edición hasta trae unas ilustraciones especiales verdad sí sí son son ilustraciones duco tiene casas de la juventud no recuerdo el término exacto pero ahí se acercan muchos niños que que han pasado por situaciones como las que se hablan en el libro o que están cercanas a ellas y ellos mismos hicieron esos dibujos y pues eso hizo que 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 el libro de verdad se viera mucho más bonito y en cuanto a este no sé o sea yo no conozco a ningún otro colectivo que se dedique a algo similar o sea sobre ese tema o en centroamérica hay conocen ustedes a un otro colectivo que trabaje de esa manera o sea contactado en alguien no se enguate que se yo al menos que yo se no 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 y tampoco es que bueno quizás esto es uno de los de los pecados que cometemos vea las redes que las redes que forjamos son muy débiles no sé y tampoco y tampoco o al menos esto de nivel personal tampoco es que las estemos buscando vea no sé es como quizás uno quizás uno de los de los pecados que cometemos porque seguramente hay gente haciendo haciendo cosas muy parecidas a las que hace la mosca vea con los mismos intereses de la mosca y y no no nos estamos buscando y es una realidad porque digamos hemos ido creo que tres veces a la a la a la filgua y y vamos a a lo que vamos a presentar libro hablar de esto de lo otro pero como que las como que las redes que hacemos no son tan fuertes tan permanentes sino que puede ser que por allá conversemos con con algunas personas de algunas editoriales con algunos escritores que son de nuestra generación o de otra pero ya platicaste un rato te tomaste una cerveza un café o algo pero no y no es algo que que trascienda como debería de sí sí pero fíjate que lo que me llama la atención es que no solamente se dedican ustedes al tema de desplazamientos al tema de violencia o sea hace poco hayan han andado presentando un libro ¿no? que obedece a otra temática totalmente distinta sí ese libro es como que el otro lado de la tortilla estábamos el último libro que nos vimos presentando fue el en busca del principito que sea a diferencia de los otros libros que hemos mencionado no tiene cuentos individuales porque digamos hay en la soledad de los errantes o en la alabona de dios en una colección de cuentos pero de cuentos pero mi cuento era mi cuento el de derling era de derling etcétera entonces aunque todos fueran sobre el mismo tema en cambio en la búsqueda en busca del principito era como un proyecto que decidimos tomar porque nos a los cuatro sentimos una profunda admiración por no sé cómo se pronuncia no sé francés pero es y bueno queríamos hacer ese proyecto y estaba acompañado además de un show de video mapping y estaba todo súper emocionante y ese libro es una sola historia escrita por todos entonces a ocho manos a ocho manos y el reto también o sea imaginada por todos nos hemos reunido un montón de veces nos hemos reído con las porque el final fue nos permitimos ser un poco niños otra vez y reírnos de los chistes imaginarnos las cosas seguir decidiendo el texto eso fue un ejercicio bien interesante creo que como decía derling ahorita la aventura es cada uno tirarse a buscar algo más individual correcto pero pero ese particularmente fue divertido porque fue como si cabal nos reuníamos a reírnos y a ser niños y a imaginar cosas pues sí es que mira si esa es la mejor manera donde salen las cosas cuando uno se divierte verdad pues si se la pasa bien si no se la pasa bien yo creo que que hace que quien esté del otro lado leyéndote lo disfrute igual correcto estoy de acuerdo llevos y que onda con los proyectos o sea tienen algún proyecto distinto ya como la mosca o no me van a no me van a decir que no ya terminó la mosca no la mosca no se termina lo que pasa es que es como cuando digamos tu banda de rock es toda genial ellos van a seguir hasta que sean ochenteros o sea que estén viejitos ya todos y todavía tocan bien pero de pronto una de ellas dice voy a lanzar mi disco como solista pero no voy a dejar la banda entonces yo siento que es algo así me llego me llego qué analogía no pero es que es que huevo una cosa no tiene por qué excluir a la otra siento yo si tienes toda la razón uno no sabe el día de mañana si una gran idea y necesitas crear algo así con otra gente y más si son cheros tuyos porque ahí está el vacil y no hay tanta clavazón con tantas cosas uuuh exacto y eso es algo bien genial de hecho del colectivo somos todos relajados y prácticos no hay trama no hay egos no es como mi nombre tiene que aparecer primero porque soy la divina garza no wow hemos tenido noches de edición que son matadas pero también han sido divertidas en el sentido que mira creo que a todos los que nos gusta escribir de vez en cuando sabemos las dificultades de si ese adjetivo tiene que ir ahí o no va a ir que ese adjetivo estorba o no estorba y a veces te quedas trabado en palabritas pero imagínate que darte trabajo con otras cuatro personas en esas cuatro personas detenidas en ese adjetivo y decidiéndose ese adjetivo va o no y las defensas y las contras y todo entonces se vuelve se vuelve a estar chistoso no en la noche que te estás velando hasta las 3 de la mañana pero pero si es chivo si fíjate que una una de las cosas quizás curiosas de la moca yo concuerdo con jean yo creo que hemos logrado conformar un colectivo bonito donde los cuatro nos sentimos cómodos no quiere decir que a la hora de tener en la mano un cuento de oscar de jim o de o de hugo vamos a tener alguna alguna consideración cordia cuando algo no nos parece no nos parece y ni modo pero aparte de eso creo que hemos hemos logrado hacer ya tres proyectos los hemos sacado adelante sí coincido que con en busca del principito nos hemos divertido mucho porque con la soledad de los de los errantes fue muy interesante pero también fue muy doloroso porque meterte en ese en ese mundo y escuchar las entrevistas que fue hacer Oscar a San Miguel con la gente que había sido víctima de desplazamiento era una cosa horrorosa estarlo escuchando para para de ahí partir voz y ficcionar un relato que pudiera extraer la esencia de eso no es tan fácil algo similar nos pasó con con a la buena de dios que son que es el libro del 2020 que son historias de migrantes del triángulo norte de centroamérica en el contexto de la pandemia que ya el que ya la migración de los centroamericanos del triángulo norte es una gran tragedia y es una odisea y es puede ser un boleto a la muerte fácilmente y en el contexto de pandemia era mucho peor entonces también leer estas estas entrevistas y hacer ese mismo ejercicio es como que salir un poco un poco jodido está el producto y te sentís bien y todos y que estás dando algo que puede servir para visibilizar para que la gente a través del arte pueda sensibilizarse etcétera pero las personas que participamos si si te llevas una carga en cambio con el busca en busca del principito yo me acuerdo que nos habían invitado a una radio así bien underground que estaba solo en internet en internet ajá no sé a dónde en facebook no sé a dónde se transmitía pero una radio metalera entonces nos habían invitado a hablar de la soledad de los errantes porque había mar ahí que había leído el libro y que si estaba interesada y que nos invitaron a a una noche así a hablar del libro y estábamos ahí en una en un patio hablando con el men que tenía la radio y contestando las preguntas de la Mara que estaba conectada etcétera hablando del libro y cuando terminamos nos quedamos ahí porque también era como un pequeño bar y ya estábamos trabajando nosotros ya estaba encaminada encaminado a la buena de dios y surgió este proyecto pero lo primero que nos la primera tarea que nos pusimos fue hagamos una sinopsis de lo que creemos que podría ser esta historia entonces después de la entrevista íbamos a leer nuestra sinopsis para ver por dónde iba cada uno y fue tan vergón que la sinopsis que llevaban estaban bien como con un montón de elementos coincidentes entonces dijimos ay puta queremos hablar casi lo mismo o creemos que esta historia podría ir por aquí y unos tenían unos elementos que otros no y todo y esto es lo bonito de ese complemento yo creo que esa noche decidimos va démosle con esto porque vamos a ir por un camino que todos queremos ir y de ahí empezó un trabajo para en busca del principito ya no me acordaba de la sinopsis y también pero sí me acordé ahorita de que el que siempre cumplía con todas las tareas por llamarle así era Oscar si él es definitivamente en el ancla pues y nos dimos cuenta el año pasado que compartimos bisabuelos ah sí 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 compartimos bisabuelos con Oscar Márquez mi papá es Hernández Márquez ah qué chévere entonces ahí ya me di cuenta que tenía una tía y tenía más tíos y toda la bondad ah entonces ahora ya le puedes decir primo hola primo hombre sí sí nos decimos qué onda primo y nos tomamos fotos y toda la cosa pero qué bien vos qué bien y mira yo creo que precisamente para eso son estos espacios para poder platicar de esto y así es como nos hemos conocido nosotros pues nos hemos conocido por algún libro por amistades en común si se van creando comunidad y uno recomienda libros habla de esto habla de aquello y a uno se va formando en nuevas rutas pues yo lo digo y no es porque sea maestro bueno creo que sí es porque soy maestro pero muchos de los aprendizajes son colectivos pues pues sí y precisamente me refiero a esto de compartir de sentarse de dialogar de discutir debatir incluso sobre algún libro ese no me gusta ese sí este porque no te ayudan a formar criterio también sí de hecho sí sí sólo quería como regresar al tema que decís Ricardo sobre los libros yo creo que sí como les dije al inicio yo no me puedo poner el adjetivo de escritor porque escritor es porjes pero sí creo que de lector así me pongo el adjetivo porque creo que quien quiera darse a la tarea de intentar escribir tiene que primero que leer y así como darle en contaba acerca de su viaje de yo leía mucho y yo quería pensar yo puedo hacer esto y a veces uno termina imitando a los autores que más le gustan yo recuerdo que escribí que se parecía demasiado Gabriel García Márquez pero es mi culpa que me manda leerlo tanto al final del día yo sí me considero lectora y cuando recuerdo que empezaba en los talleres encontré a los niños de la mosca te conocí a vos Ricardo a toda la gente bonita que hemos ido conociendo en el camino lo más chivo de todo es sentir que estás con tu tribu sentir que esta gente no te va a ver raro porque empezás a hablar entusiasmado y a gritos de que por qué Bukowski sirve o no sirve o mira tienes que leerte este libro y cosas así eso siento yo que bien bien chivo la comunidad y sobre todo ser ser todos lectores y recomendarnos unos a otros libros porque hay tantos libros en el mundo que nada te puede dar la certeza que el que acabas de encontrar es bueno más que otra persona a la que respetas mucho como escritor como lector que te diga este libro bueno léelo y yo me encontrado unos tesoros maravillosos así y por haber agradecida de la comunidad y de la tribu bueno este y ya para ir como finalizando bueno ya nos habían hablado que tienen proyectos individuales y enhorabuena mis mejores vibras por ahí este esperamos ver en este próximo año pues alguna publicación bueno sinceramente se lo digo porque si conozco el trabajo de ustedes y y bueno con 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 derlin también bueno nos compartimos textos y todo y buena onda eso sí gracias gracias bueno para terminar y recomiéndonos un par de libros bueno dale si este mira uno uno de los libros que que estuve leyendo hace poco y que a mí me dejó muy muy satisfecho es el señor de las moscas puse el golden de william golden si yo siento que tengo enterrado a piggy el corazón desde eso nos unas semanas ando en un nudo bien increíble es una belleza bueno como para gustos los colores vea porque algo que decía jim es importante nosotros nos sentamos en una mesa y comenzamos a platicar y yo puedo venir bien entusiasmado y decirle más es lean el señor de las moscas de william golden va y a los a la semana nos reunimos y llega oscar y dice ya lo leímos que te pareció puta que vergo y el otro dice no yo lo dejé porque no no pude no pude seguir no me gusta entonces también es eso vea podemos tener un montón de coincidencias pero cada uno tiene su gusto personal buscarle cosas que son increíbles vea hugo transita otros caminos jean también yo pero hay cosas que nos hacen como como coincidir si que no estemos leyendo las mismas cosas porque no nos gustan las mismas cosas y normalmente el otro libro que yo podría recomendar y que es una sorpresa muy grata que me era hace un año un poco más es incendios incendios de guagdi no me acuerdo el apellido aquí lo tengo aquí lo tengo es lo voy a leer en español tal cual no sé si se pronuncia así pero es guagdi moscow timo agua es una maravilla es una belleza el libro así que quizás eso serían mis recomendaciones personales pero el perdón deeen perdón ah ya pues nada política esa recomendación darling me la hizo hace varios meses y me tardé en empezar a leerlo pero cuando lo agarré a incendios era como, esa cosa no se puede soltar, es una maravilla, y pega fuerte, porque recuerdo que hasta estaba como leyendo así recostada y hasta me tocó sentarme y gritarle al libro, ¿qué?, porque es de verdad muy, muy bueno, creo también de que entre más latitudes uno pueda visitar a leer otros escritores de otros lados, no solamente los europeos, los latinoamericanos, los estadounidenses, más aprende uno, yo de hecho iba a recomendar también Incendios, dérmelo en otro, una obra teatral, ¿no?, sí, es una obra teatral, y me gustaría recomendar Temporada de Huracanes, uy, de Fernanda Melchor, que esa también fue recomendación de Hugo, de hecho, súper bueno, y me recordó un montón a uno de los cuentos de Rashomon, porque es, a un cuento que se llama In The Boots, porque era un crimen visto desde varios puntos, desde varias perspectivas, está muy bien escrito, esta señora es muy, muy buena, y déjenme ver, ¿qué otro ahorita?, no, esos son los que ahorita recuerdo que me han impactado, he leído, otros, pero no como para decir, wow, esto lo súper recomiendo, sino que creo que, que, ese, ah, y Rashomon, Rashomon también es bueno. Buenísimo, gracias, Derlin, gracias, Jim, por la plática, uy, así, mira, se nos pasaron que casi 40 minutos platicando, yo no lo sentí. Ricardo, recomendando a vos un par de libros. Mira, ahorita, ¿sabes qué? Estoy leyendo ahorita los cuentos incompletos y maravillosos de Álvaro Méndez Desleal, es la publicación de la DPI, creo que esta publicación la hicieron en el 2011, creo, o en el 2010, y tiene una, una introducción, o sea, es una compilación, es un trabajo de edición de Rafael Mejibar Ochoa, entonces, he comenzado a leer a toda la narrativa de Álvaro Méndez Desleal y, y no sé, si no es el mejor escritor salvadoreño, está dentro de ese top, top seis, top cinco, o sea, fenomenal, fenomenal. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por esta conversación y, pues, ya la voy a compartir, yo creo que la otra semana sale, y, pues, a ver cuándo nos vemos. Oigan. Perfecto, gracias, Fernando. Ah, sí, la verdad, porque el 31, el 31 nos vemos. Mira, aquí es solo un comercial, en la página de La Mosca Azul, están disponibles La Soledad de los Errantes y A la Buena de Dios, para descarga gratuita, por quien tenga la inquietud de acercarse a sus textos, también están unos, unos audios en formato podcast, y unos, unos videos animados. También, los libros se pueden descargar directo desde lamoscaazul.com, y, pues, ahí están. Bueno, ahí tenemos ya tarea. Un abrazo enorme, se me cuidan un montón. Gracias, y por la invitación. Salud. Hasta luego. Bye. Salud.